Vi una madre en tu Insta, que es una frase de Alaska, creo. Buscando Alaska. Esa madre. ¿Me ven? Ni siquiera me lo digo. Y dice así, dice, el laberinto es vivir o morir, pero ¿de cuál estás tratando de escapar? ¿Del mundo o del final del mundo? Entonces, se me hizo una bonita frase, porque tenías varias. Bueno, hay en tus, estas madres. Y, ¿por qué te gusta esa frase? No sé, creo que, pues, siempre cuando leo el libro, siempre como las frases o ciertas cosas que vienen del libro, siempre digo, o sea, está chida. Buscando Alaska es mi libro favorito, está muy chido, leanlo. ¿De qué se trata? Ponme tantito. Se llama Buscando Alaska, no están buscando a un perro que se llama Alaska, algo así, no están buscando nada. Básicamente es, está muy chido, es sobre adolescencia, es como un chico que no es muy sociable, entra a un instituto y, pues, empiezan a cambiar sus hábitos con esa cierta gente, comienza a ser más atrapita, como, pues, la mayoría nos pasa. Entonces, pasa ciertas cosas con una chava que se llama Alaska, se enamora de ella, pero, pues, después empiezan a pasar un chingo de cosas y, pues, no voy a decir nomás porque está muy bueno, o sea, yo sí cuando le dije, güey, qué pido. Ok, es un güey que entra a una escuela y, a partir de ello, empieza a hacer cambios en su vida. Ajá. Y conoce un amor. Ajá. Y pasa algo, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, este, pasa algo con esos chicos. Sí. Que, pues, hacen como pensar. Ajá. Entonces, esa frase, no me acuerdo si la disco Alaska, pero yo siento que esa frase me gustó mucho porque a veces nos centramos tanto en, no sé, qué es lo que vamos a hacer en toda nuestra vida. Estamos haciendo planes, estamos diciendo, no, es que antes de morir voy a hacer esto, tengo que hacer esto y esto y esto y lo otro. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, solo estamos haciendo porque algún día vamos a morir o solamente porque nos gusta hacer esas cosas porque somos apasionados a eso. Ajá. Entonces, es lo que dice, ¿de qué estás escapando? De... Ay, es que no me acuerdo hace mucho que lo leí. Ajá. ¿Del mundo o del final del mundo? Ajá. Sí. Pasan muchas cosas en tu vida. Entonces, a veces no tienes claro por qué lo haces o por qué pasas ciertas cosas. Tú lo supones que es como de, ay, voy a leer este libro porque, no sé, tengo que aprender a leer más o cosas así y no es porque digas, bueno, es que se ve bonito y quiero aprender más sobre leer. Entonces, son ciertas cosas que, pues, tienes que ir, no sé, siento que son frases con las que cada uno se identifica dependiendo de lo que pase en su vida. Y pues ya. Es que a mí se me hizo una bonita frase porque, bueno, el libro se escucha interesante. Está muy bueno. Lo voy a... Es que, bueno. Sí, lo voy a leer. Lo voy a leer para que la segunda vez que vengas a ver un poquito más de eso para tener más contexto y decir, ah, es que ahora sí pasó esto, ¿no? Ajá. Pero se me hace una frase muy bonita porque creo que creo que todo... Hay una frase de un güey que no me acuerdo de quién es, porque también la vi en un podcast, pero no me acuerdo de qué güey es, que dice que todo el tiempo estás conscientemente tratando o haciendo cosas para no darte un tiro. O sea, porque si te pones a pensar, no, pues, ¿es qué? ¿Para qué trabajo? No, para pagar mis deudas. ¿Qué deudas? No, pues, mi comida, mi techo. Sí, ¿y por qué lo haces? Y empiezas a justificar ciertas cosas que haces. Ajá. Ajá, nada más para no decir. Ajá, pero tiene que ver con que necesitas sentir que estás haciendo algo con tu vida, al menos creo yo así, y creo que creo que es como la relatividad de la felicidad cuando ves a un güey que anda valiendo verga, pero le gusta hacer así. Sí. Y que dices, no mames, yo trabajo, no sé, ocho horas diarias, diez horas, doce horas diarias, y lo hago porque me compré una casa y la debo porque me, no sé, me hace sentir chido que me haga de mis cosas y así. Y me hace o más sea feliz a pesar de que me cueste tal vez el triple que hace güey que, pues, se gasta su sueldo en estar bloqueando. Y siento, no sé, se me hizo una frase muy bonita. Creo que, creo que sí te llama como para querer leer el libro, al menos interesante, interesarte, y creo que la, creo que lo voy a leer, lo voy a leer para, y hablar con spoilers y ya, y avísalo a la gente porque tampoco quiero que lo digas ahorita de, ajá, porque no tiene caso.